Como parte de la labor que desarrolla el DIF-KGM en favor de la comunidad con discapacidad motriz, la presidenta del voluntariado en Aulea de Félix hizo entrega de 11 sillas de ruedas para adultos mayores. La presidenta de DIF-KGM expresó que le llena de satisfacción el poder ayudarlos, ya que hay una larga lista de peticiones de silla en espera y de verdad que han estado entregando periódicamente para sacar las necesidades. Mencionó que seguirá trabajando fuerte, pues lo principal meta como DIF es que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, por ello efectuará más gestiones para beneficiar a más personas. El director de DIF-KGM, Abel Morales Fierro, manifestó que estas sillas vienen a solventar una necesidad y este beneficio es sobre todo para que las personas tengan una mayor movilidad para el bienestar de ellos y sus familias. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.